fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho José María Basoa Badovinos y Andrés Martínez Adasme ahí están el otro detenido ahí están en las cercanías del aeropuerto de Puerto Ayacucho la silla está al frente de esta operación y la otra que tampoco nos extraña pero ellos siempre han mantenido un bajo perfil sabiendo que la CIA opera en esta zona que es el Centro Nacional de Inteligencia de España estos dos capturados así los dicen inclusive hablan ellos de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro a la vicepresidenta Delcy Rodríguez a mi persona en este caso y otro grupo de compañeros que son dirigentes a mi persona en la misma